¿Qué pasa con los jugadores peruanos peruanos? Yo la verdad que no conozco mucho el poderío de Australia, pero me pareció bueno que hubiera confianza. Hoy los comentarios eran de alguna manera negativos en el sentido de que se había subestimado, se había pensado que Australia era menos de lo que fue, y bueno, y eso dolió mucho. A mí personalmente me conmovió la víncula, ¿no? Sin duda. Se han acumulado mucha experiencia, lo que yo creo que les va a permitir salir rápidamente de este momento, ¿no? Sin duda. Sergio, ¿crees que lo que pasó con esta selección peruana, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ya hemos hablado, porque además tiene mucho que ver con un proceso durante el cual vos fuiste parte, pero ¿crees que se trata de una muy buena generación? ¿O también Gareca tiene mucho que ver como entrenador en esta selección? No, yo creo que es la mejor generación que hay en el fútbol peruano en muchas décadas. Por lo menos dos, tres décadas me parece que es la mejor generación. Mis comentarios, a ver, yo tuve dos salidas de Perú, digamos. Una cuando me fui de cristal en el 97, después de la Copa Libertadores, que jugamos las finales con Cruzeiro, y yo en aquel momento decía que veía como un defecto la falta de formación, la ausencia de competencia importante a nivel juvenil y, por tanto, la dificultad de la formación de jugadores. El mismo comentario lo hice cuando me fui de la selección, ya hace unos cuantos años también, pero tuve, me parece, la tranquilidad de haber trabajado mucho en la formación. La mayoría de estos jugadores son, a ver, de alguna manera, están en la selección, en proceso de lo que yo llamaba los microciclos semanales. Nosotros los juntábamos lunes, martes, miércoles, a los jugadores del medio interno y los más destacados se integraban a jugar partidos amistosos y ahí los que pasaban la prueba pasaban a jugar los partidos de competencia por los puntos, digamos así. Ahí se fueron formando, de alguna manera, jugadores que hoy tienen una solidez y una experiencia. Y en el caso de Arvincula Yotún, en el caso de Calen, en el caso de Cueva, de varios de estos muchachos que, Carrillo, que fueron haciéndose en la competencia de a poquito, ¿no? Y llegan a la eliminatoria pasada, en la que clasificaron, con un cúmulo de 20, 25 partidos internacionales, que hoy tienen más de 50, creo, cada uno, pero también llegan a los 30 años, pasan los 30 años muchos de ellos. Y no veo que haya una generación sustituta. O sea, que parecería que los males que, de alguna manera, uno divisaba, de alguna manera no han sido subsanados, ¿no? O sea, me parece que hay problemas de formación, porque cuando yo veo las alineaciones, son siempre más o menos los mismos jugadores que, de alguna manera, se iniciaron conmigo. En cuanto a Gareca, yo creo que Gareca es un excelente entrenador, con una característica. Yo digo que hay entrenadores... A ver, últimamente estoy haciendo una diferenciación que a mí me parece sustancial. Hay entrenadores que, de los tres elementos que tienen de trabajo, que son el sistema de juego, la táctica y el estilo, digo, terrenos en los que hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que decidir con qué sistema se juega, hay que decidir qué táctica se utiliza, y hay que decidir el estilo, o por lo menos lo que nos gusta. En el caso de Gareca, es un entrenador que ha optado por el estilo. El estilo ha sido primordial, no ha variado en cuanto a sistema de juego, y no ha variado en cuanto a táctica. Por tanto, yo creo que lo bueno que le aportó a esta generación es que le dio un estilo. Personalmente, yo creo que los entrenadores tenemos que jugar mucho en el terreno de la táctica, y mucho en el terreno del sistema, y tratar de sostener un estilo, tratar de sostenerlo. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero creo que las herramientas fundamentales para hacer que los jugadores lleguen a altos niveles de rendimiento son utilizar el sistema más adecuado, que puede ser distinto para cada partido, incluso en cada circunstancia de partido, y la táctica más adecuada, que también puede ser distinta para cada rival, para cada partido. Esa, por lo menos, humildemente, es mi opinión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!